Bueno, vamos a empezar la primera misión. Los cargamentos se petan, así que lo cortaré directamente cuando termine. Y bueno, esta es la de entrenamiento, para que veáis así un poco como es. Bueno, estoy a cargar. Bueno, te va hablando el típico tío, a la izquierda abajo tenéis el mapa. De la derecha abajo tenéis el tiempo y arriba la angulación de cada arma. Y bueno, empezad. Establa el tío por aquí. Bueno, ahora tenéis mucho tiempo. Y podéis ir ahí viendo las cosillas. El cerdo se ve como más nítido, porque le he puesto como unos filtros extraños. Y los objetos en 3D se ven como más mejores, pero se vería pisero. Por aquí tenéis el menú de las armas. Y esto vendría siendo la bayoneta. No me lo dejaba hablar en un cartillo. Eso de frente a frente es mentira, le puedes dar por donde quiera. Bueno, eso ha sonado un poco mal, pero bueno. Se le hace el mismo daño, ¿no? Da igual que le deis la cabeza y todo eso. Y si os dais cuenta, lo que dice es lo cero. Sale parpadeando ahí. Las cajas en el mapa salen como cuadraditos. Y las vidas salen con corazones. Y podéis ir cogiendo armas. Ahora mismo tengo que saltar turno. Que ahora le doy y salto el turno. Acaba mi tiempo. Le tocaría el siguiente, como es por turno. Y ahí lo da la mano. Bueno, con el fusil podéis apuntar y disparar a lo eso. Da igual que le dispare a la cabeza o donde sea. Y podéis disparar sin apuntar también. Vaya hito chulo. Le dais. Ahora mismo como está hablando el tío, no habla el cero. Y bueno, luego veréis que podéis disparar también para arriba para daros. Y diréis, hostia, ¿para qué me voy a disparar a mí mismo? Pues sí. Ya lo veréis. Os diré de las cosas esas. Mira el pájaro que vuela por ahí. Ay. Mate. Se ha río. Me apetece matar. Bueno, es el fusil francotirador, ¿vale? El otro apuntaba. Y este aumenta la mira. Vale, aumenta un montonazo. Con esta arma no suele fallar casi ningún cerdo cuando te impara. Y habéis visto que la otra hace 20 de daño. La bayoneta 10. Y esta 40. Esta va a joder mucho durante el juego. Que más o menos están enseñando como los rangos. Las clases que van a tener los cerdos. Para que te vayas decantando. Y recoge tu nuevo... Esto es una granada. Bueno, esta valla la voy a saltar por aquí. Así que. Vale, esto es una granada. Normalmente los soldados tienen tres. Pero ahora tengo infinita. Abajo hay un medidor. Le mantenéis. Y luego volvéis a pulsar para que explote. Cada arma tiene su medidor de lanzamiento. Y a lo mejor un bazooka. Hostia, que se me queda aquí el cerdo petado. A lo mejor un bazooka llega más lejos que una granada. Obviamente porque la lanzas con la mano. Pues más o menos vais viendo por donde llega cada una. Y esta hace 30 o según donde llegue. Hostia, pedazo de buf. Y luego podéis moverla también. La angulación de la granada. A lo mejor yo le puedo dar máximo. Pero le doy así como para arriba. Mirad como se mueve lo de arriba, para arriba y para abajo. Y la lanzo como para arriba. Y le lanzo la pelotica. A lo mejor le he dado. A lo mejor no. Y podéis ir probando. Para que nos riñe el tío. A lo mejor es dar siempre 30. Entrenamiento secreto. No le dejo hablar al tío. Pero bueno. Tampoco tiene mucho que decir. Esto lo podéis intuir. Mirad como se mueve su cuerpo. Y va haciendo onda expansiva al caer. Bueno, no pongo mi careto aquí. Para que se vea. En lo comentado. Porque lo importante del juego. No mi cara. Porque si no os quedáis viendo mi cara de empanado. Pero aquí nos dice. Que podemos utilizar la angulación. Para que la granada flote. En el agua. Si la ponemos así. Inclinada. Bueno. Que salte en el agua. Porque los cerdos se pueden ahogar. Aquí no te puedes ahogar. Porque es el tutorial. Te quedas con la bebida. Bueno. Mantienes al máximo. Y la granada flota. Como si fuera un canto rodado. Estos del río. ¡A de terror! Y le dan. Esto viene muy bien con los niveles con agua. Si no tienes ganas de calentarte la cabeza. Pues le dan enorme. Todos unos cobardes. Y los cobardes deben morir. Claro que sí. Vamos a menearnos por aquí. Subimos el puente. Que el cerdico puede ser este. Como habéis visto antes. Esta es una vida. Que nos pone. Podemos superar los 50 que tenemos normales. Así que presta atención. Tienes que cruzar ese puente de ruido de ahí. Para hacerlo. Alinéate con el puente. Coge carrerilla. Y pulsa el botón cuadrado. Vale. Aquí podéis. Hay sitios. En los que podréis saltando. Para saltaros cosas. Para no ahogaros directamente. Que os va a servir también. Hostia. Se tienen que caer. Y bueno. Básicamente habrán muchos sitios. Que podréis saltando. Ahora me está haciendo quedar más el cerdo. Eso es que no corré. No es que le de yo mal al cuadrado. Bueno. Pues le dais cuando esté justo al final. Y podéis saltar. Esto es un campo de mina. Vale. Y yo no veo las minas. Pero si sigue el caminico no te dan. Algunos caminicos serán troll obviamente. El zapador podrá ver las minas. Como con cuadraditos amarillos y negros. Si te dan dos minas normalmente explotan. Dos minas seguidas. Así que tienes que tener mucho cuidado. Porque aunque tengas cientos de vidas te revienta. Y bueno. Eso lo puedes usar en tu favor. Bueno. Aquí como no mueres. Eres dios. Puedes ir saltando. No te dije que tuvieras cuidado. Y va ahí dando gote. Hasta que caiga. Bueno. Aquí te enseñan. Lo del zapador. En plan. Tiene dinamita y todo eso. Puedes explotar ciertos sitios. Para coger cosas que hay en el interior. Bueno. Ir para atrás. Es poco conveniente. Mejor que sigáis para la entrada. Andando que anda más rápido el cerdo. Bueno. Dejan aquí una vida. Por si somos muy malco y no hemos explotado. Para cogernos una vidica. Bueno. También podéis usar las minas para pegar saltos. En plan. No tengo ganas de pasar por ahí. Y doy un saltico. Toma ya. Y yo al final. Pero claro. Me queda en vida. Bueno. A lo largo de los niveles van a haber refugios donde te puedes esconder. A lo mejor pones dinamita y te escondes. O directamente tienes poca vida. Y te escondes dentro. Los fortines tienen 100 de vida. Cuando rompen un refugio te hacen 20 de vida. Pero según otros vehículos te pueden hacer más. ¿No? Bueno. Este refugio se podía romper en el tutorial. También. Pero. Bueno. Lo tendrías que pasar de largo. Si lo tuvieras cargado con el dinamita. Bueno. Por aquí. Esto es bazooka. Aquí te enseñan básicamente un poco todas las clases. Menos la del médico. Que viene siendo la de la granada normal. Bueno. Ya lo iréis viendo. Aquí el bazooka. Bueno. Este bazooka. A diferencia de la versión de ordenador. Es diferente. El otro es más fiel al dibujo. Pero bueno. El bazooka es mucho más eso. Si le dais al tope la granada no llegaría. Ni al tío ese de ahí luego luego. Bueno. A lo mejor sí. Pero mira. Si le da al máximo. Vamos. Se sale por ahí a tomar por culo. Bueno. Con el bazooka podéis cambiar también la angulación. Y. Bueno. Un truquico así que yo solía hacer. Bueno. Si no sabes mucho cómo darle. Pasa así como si fuera un lanzacohetes. Va mirando con el otro botón. Para cambiar el ángulo. Y le da al tope. Y le da fijo los 40 que tiene de daño. Toma. O si no. Pues si tiene ya un poco más de mañica. Pues ya. Intuye. Por ahí a lo mejor le da. Pues no le da. Pues ya en la siguiente le doy más. Y así pues va intuyendo. Esto es intuición. Y suerte también un poquillo. Pumba. No le haces daño entero. Y bueno. Así sería el tutorial para que más o menos. Vaya ya entrenado. ¿A qué estás esperando? ¡A la guerra! Que aquí solo lleva un tío. Y bueno. La tía le da al tope. Bueno. Ahora nos dejaría los tres cerdicos para el siguiente nivel. Para que no nos den los cinco de golpe. Porque ya hemos manejado uno. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo del campo de entrenamiento. Y más o menos que hayáis visto el juego. Y voy a seguir subiendo los niveles uno a uno. A lo mejor estaré ese macho ya muy largo. Porque os he explicado las cosas. Y he puesto los vídeos iniciales y todo eso. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y muchas gracias. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!